Tengo recuerdos y en tu sueño Es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido Sabes fue cosa de dos que no sé yo Smoke and if you got them cause it's going down Todo lo que quiero eres tú It never gets to heaven cause I don't know how Quédate y brindemos por todo lo que eres tú Todo lo que quieras tú Todo lo que eres tú Todo lo que me das tú Lo que tienes tú Baby lost in you Baby lost in you Como regreso a aquellos tiempos Sé que no es fácil Yo lo entiendo de verdad No quiero rechazo Solo abrazo Sé que antes siento Y no lo hago de verdad Y no lo hago de verdad Déjate llevar Smoke and if you got them cause it's going down Todo lo que quiero Todo lo que quiero eres tú Todo lo que quieres tú Todo lo que me das tú Lo que tienes tú Oh, 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 baby, lost a year Oh, 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 baby, lost a year Todo lo que tienes tú Todo lo que quieras tú Todo lo que quieres tú Todo lo que tienes tú Me guiaste